Perdón mi niña querida Trastorno mi razón, al sentir la tentación de besarte con locura Al sentir la tentación de besarte con locura Perdón mi niña querida, que sea traición te he besado El beso que te he robado, me vale más que la vida Fue un momento de locura, que trastornó mi razón Al sentir la tentación de besarte con locura Al sentir la tentación de besarte con locura Te amo tanto que por eso si nueva ocasión hallara Gustoso yo te brindara la vida por otro beso Y piensa que un beso dado con ternura y sentimiento Podrá ser atrevimiento, pero jamás un pecado Podrá ser atrevimiento, pero jamás un pecado Te amo tanto que por eso si nueva ocasión hallara Si nueva ocasión hallara Gustoso yo te brindara la vida por otro beso Y piensa que un beso dado con ternura y sentimiento Podrá ser atrevimiento, pero jamás un pecado Podrá ser atrevimiento, pero jamás un pecado Podrá ser atrevimiento, pero jamás un pecado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!